La toma de biopsias en endoscopia y también la citología que de vez en cuando se utiliza es una herramienta fundamental porque nos da una alta seguridad diagnóstica. Es decir, no solo vamos a ver las lesiones a nivel de la mucosa de los distintos trayectos anatómicos, es decir, sea una congestión, un estado inflamatorio, lo que sea, sino que luego, como vemos en el videoclip de la derecha, vamos a tomar una biopsia con una pinza de endoscopias que introducimos por el canal de trabajo, como se aprecia en el vídeo, de tal manera que un estudio anatomopatológico posterior nos va a dar esa seguridad diagnóstica que buscamos. ¿Normalmente cuántas biopsias tomamos en el animal? Pues en torno a 6 a 12 biopsias en cada tramo anatómico que nos interese, dígase duodeno, dígase colon o dígase estómago. En todo caso, hay que evitar las zonas de necrosis o zonas edematosas que puedan tener un riesgo cierto de perforación, de tal manera que en estas zonas nos iremos a la periferia de la lesión para tomar la biopsia. Es importante en ocasiones, por ejemplo, si nos hallamos ante un posible tumor, el determinar la localización por la altura en centímetros a la que está, según nos marca el propio tubo de endoscopia en la arcada dentaria del animal, en la zona del abrebocas. Bien, ¿qué hacemos luego con estas biopsias? Una vez que las extraemos con la pinza, las sacamos, esa pinza del canal de trabajo, y vamos a depositarla en un tubo con formol a 10% para su procesado posterior, que normalmente es una adicción hematoxilina, eosina, como vemos en esta lesión intestinal con infiltración inflamatoria. Rara vez usamos en patología digestiva la citología, es más en aparato respiratorio, o la pHimetría intragástrica, que se emplea en plan experimental. Aquí vemos dos imágenes con la toma de muestras, esto es en una fibroendoscopia, y vemos la pinza de biopsias que está tomando una muestra de la mucosa del estómago, una zona en la que fácilmente tomamos las biopsias, por ejemplo, más sencillo que a nivel intestinal, donde tenemos menos maniobrabilidad. Bien, ¿qué tamaño tienen las biopsias? Aquí podemos apreciar que estamos hablando de milímetros, de hecho el canal de trabajo no llega a los 3 milímetros, de tal manera que la biopsia no puede ser mayor de ese tamaño. Sin embargo, resulta suficiente para el estudio anatomopatológico, como vemos en la foto de la derecha. Aquí vemos el tubo en el que depositamos, conformo, la muestra de biopsias, sacudiendo ligeramente o ayudándonos de una aguja. Bien, hemos de decir que el aspecto normal de la mucosa en la endoscopia no siempre se correlaciona con la ausencia de lesiones histológicas, y también lo contrario, que a veces vemos un estado, por ejemplo, congestivo, y pensamos que hay una lesión y luego nos da una normalidad. Es decir, no hay correlación entre los hallazgos macroscópicos que vemos endoscópicamente y el hallazgo histológico de lesión. Por eso conviene tomar el mayor número de muestras posible en zonas tanto que vemos más afectadas como otras menos afectadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.